Vamos a hablar de una luchadora, de una deportista, esta historia de toda pasión que nos trae Gustavo, muy linda y muy emotiva. Sí, como todas, Carla Lucero sufrió un accidente hace varios años, estuvo sin caminar mucho tiempo, pero siguió con su pasión, siguió con el tenis y hoy es una de las integrantes del equipo argentino de Fed Cup, que ayer ganó la serie ante Puerto Rico y que va en buen camino en la zona americana. Vamos a hablar con ella, así nos cuenta su historia. Esta es la historia de Carla Lucero. ¿En qué momento de tu vida llega esta situación para jugar la Fed Cup? Cuéntame cómo estás viviendo este momento. Bueno, la verdad, me toman uno de los mejores momentos, un momento donde estoy disfrutando mucho el tenis, porque es una pasión y la noticia, la verdad, me dio mucha alegría y quiero aprovechar esta oportunidad que me da la capitana de poder defender los colores de jugar por Argentina. Y después de todo lo que pasé, lo disfruto mucho más el día a día, más allá, obviamente, que me enojo y soy exigente conmigo misma, pero sí, lo disfruto mucho más. Valoro las competencias, los entrenamientos. Lo veo desde otro punto de vista que lo veía antes. La accidente en sí no recuerdo mucho. Sí, la etapa, obviamente, de rehabilitación fue muy difícil. Muy difícil también el post, es decir, cuando volví a jugar, muchas lesiones me vinieron después. Siempre tuve la fuerza de salir adelante y, bueno, esto me ayudó mucho. Esa situación en la competencia, ¿no? En situaciones difíciles, uno recordas esas cosas y como que tenés un club para salir para adelante. Fue un accidente muy grande, muy grande. Por suerte, como te digo, no me acuerdo lo que pasó, porque yo creo que sería más complejo. Hubiese sido más complejo, tal vez, salir adelante. ¿Dudaste en algún momento de volver a jugar al tenis? Varias veces, sobre todo en las recaídas de las lesiones que terminaron en cirugía o infiltraciones, que son procesos muy largos y tampoco que son muy efectivos a veces, que una cirugía a veces no terminas bien o la infiltración tal vez te dura poco. Entonces, esos momentos como que uno se pone a pensar, che, otra vez, otra caída, los procesos son largos. Pero, bueno, no, siempre positiva y, bueno, me enfrentaba a esas situaciones y yo creo que también haber siempre pensado positivo es lo que me hizo salir adelante. Yo, más que todo, me costó mucho la etapa que estuve en silla de ruedas y ahí empezás a valorar muchas cosas. Me costó mucho depender de alguien que me llevara, que me trajera, o sea, el dolor del cuerpo estar ahí, eso fue muy duro. Por eso valorás. Entonces, del hecho ya levantarte de una silla, yo tenía que pensar al principio para levantarme, los movimientos que hacía, es muy complicado, es muy complicado. Eso es lo que me hizo valorar mucho lo que hago y poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo estuviste con la silla de ruedas? Y un mes estuve en silla de ruedas. Pero sí, después estuve dos meses, tres en muletas. Pero ya era un alivio la muleta, ya podía transportarme yo. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando pude empezar a trotar. El día que yo volví a jugar, me acuerdo que me acompañaron mis viejos, mi equipo, todo. Fue súper emocionante porque, más allá de que tenía algunos dolores todavía, pero igual fue súper emocionante decir, volver a hacerlo lo que más me gustaba. Empecé a estudiar en el tiempo libre, empecé a estudiar periodismo deportivo porque, bueno, me gustaba mucho, aparte estaba relacionado al deporte. Yo hacía deporte y no sabía si, hacía mucho que no estudiaba, no sabía si iba a poder llevar adelante una carrera más complicada, alguna licenciatura. Entonces empecé y me encantó el periodismo. Es como que empecé a ver el deporte de otra perspectiva. Es una hermosa oportunidad y, obviamente, yo lo tomo como un merecimiento a todo el sacrificio y el esfuerzo que he hecho, no solo para salir adelante de la situación, sino a lo largo de mi carrera. Porque un deportista profesional hace muchos sacrificios y deja muchas cosas de lado para emprenderse en este camino. Entonces, como que estas convocatorias son un premio, un mérito a todo el sacrificio que uno hace. Se le ve en la cara, ¿eh? ¿Cuánto le costó esa recuperación? Sí, lo dijo mucho y muy duro y esta y muchas declaraciones más de Carla. Inclusive escribí una foto con Gaby Sabatini porque la conoció hace poco y hay fotos de ese encuentro en la página toda pasión, tn.com.ar barra deportes. Gracias, Gustavo. Hermosa historia. Muy linda. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Gracias.